Claro, porque ellos pueden tener la capacidad o no pueden tener la capacidad, pero lo que es injusto es que la gente pobre, sí, lo justo es que los ricos paguen por su educación. Jimena Antelo, una periodista boliviana, entrevistó a Axel Keiser y quedó como una total ignorante, vean. Desde que se conoció el fenómeno Milley, todos hablan de ser libertario, pero ¿qué es? Esta noche en No Mentirás hablamos de eso, de ser libertario y si América del Sur puede ir hacia ese camino y si en Bolivia puede haber un Milley. La casta tiene miedo, pero hay algo que los asusta más que a todos. El canto que más los asusta a la casta esta de mierda fue el canto del 2001-2002 cuando pedimos que se fueran todos y no se fue ninguno y se quedaron todos. Por eso tienen terror cuando le cantamos, ¿qué cosa? Que se vayan todos, que no queden ni uno solo. ¡Oh, que se vayan todos, oh, que se vayan todos, que no queden ni uno solo! Bueno, el término libertario se puso de moda, creo que hasta que llegó Milley, en nuestro país sobre todo, poco se había escuchado de ser libertario. Quiero saludar esta noche en No Mentirás a un hombre que es un experto en el tema, es escritor, filósofo, está con nosotros, viene de Chile. Alex Keiser, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás aquí en nuestro país, Axel? Bueno, la última vez vine hace ocho años a difundir precisamente las ideas liberales, que es lo que yo he venido haciendo los últimos 15 años en el mundo hispanoparlante, no solamente en América Latina, sino también en España, pero hasta cierto punto en Estados Unidos también, en el mundo anglosajón y algo en Europa. Y estoy muy contento de ver un amigo como Javier Milley ganar la presidencia de la República, especialmente porque en un inicio yo participé activamente de la formación del movimiento liberal en Argentina, iba mucho a televisión, allá publicaba mis libros, daba conferencias, algunas las di junto con Javier Milley antes de que él entrara en política, mucho antes. Y hemos logrado crear un movimiento que no solamente está en Argentina, sino muy fuerte en Chile. De hecho, ahora me piden a mí que sea candidato en Chile. Eso he visto. Sí. Y creo que también se está dando con mayor potencia en Perú. Yo hace poco di una conferencia que se llenó de gente, que fue gente fuera de los auditorios donde las di. Está tomando fuerza también en Brasil. ¿Es una tendencia a ser libertario? Es una tendencia entre la gente joven, sobre todo, porque creo que las fórmulas que hemos intentado ya en América Latina, ni hablar Argentina, de un Estado gigantesco, omnipresente, controlado por una casta burocrática, política, en colusión con intereses económicos, no ofrece oportunidades. La gente se termina leyendo esto en nuestros países. No hay, digamos, posibilidades de surgir. Es una situación muy deprimente para los jóvenes, especialmente. Y la única alternativa que tenemos es la libertad. Si no abrazamos la idea de la libertad, las instituciones de la libertad, que son las que abrazan los países a los cuales emigramos, como Estados Unidos, como países europeos en general, en mayor o menor grado, bueno, estamos perdidos. Vamos a seguir con los mismos problemas y cada vez en una decadencia más profunda. Permítame, por favor. Quiero que conozcamos un poquito sobre nuestro invitado. Vamos a poner un video que resume algo, porque es mucho lo que ha hecho, algo de lo que hace. El sistema de mercado surge de manera espontánea. Es lo que queremos los seres humanos. Por eso todos los sistemas socialistas han sido dictaduras, criminales y genocidas. Porque la única manera que tú tienes de suprimir ese instinto es por la violencia. Es el libro La Fatal Ignorancia de Axel Kaiser. El queridísimo amigo, porque soy amigo de Axel Kaiser, él explica que Chile había perdido la batalla cultural y que si no reaccionaba, la izquierda se los iba a llevar. Y eso es efectivamente lo que pasó. Peronista, estatista, colectivista, socialista, keynesiano, del cual creo que la única salida está a mi derecha. O sea, yo no veo otra. Esa intuición jesuítica de que estamos... Si quieren apoyarme pueden suscribirse y donarme a través de este cuere. Muchas gracias. Mal la riqueza de que esté caminosa porque corrompe al individuo que solamente es puro en la medida en que comparte el mismo destino de pobreza y sufrimiento con otros es lo que a mi juicio ha hecho imposible que América Latina salga adelante. Libertad no es que ustedes tengan plata para comprarse lo que ustedes quieran, que es lo que dice la izquierda. Si no tienes plata, no tienes libertad. Por lo tanto hay que quitarle a los que tienen para hablar a los que no tienen. Eso es otra cosa. Cuando usted se equivoca con su dinero, usted lo pierde. Cuando un político, cuando un funcionario público se equivoca, el que pierde el dinero es el contribuyente, no lo pierde él. Usaron de no conocer los términos del debate, de no entender lo que es el socialismo, de oprimir a las mujeres y una serie de cosas. ¿Qué es ser libertario? Ser libertario es creer en la dignidad de todos los individuos. Es decir, en que las personas independientemente de nuestro sexo, condición, clase social, etc. Somos agentes de nuestro propio destino y por lo tanto tenemos el derecho a perseguir nuestros fines sin que terceros nos obstaculicen y sin forzar a terceros a ser instrumentos de fines que no son los propios. Pero creer en la dignidad de los individuos, o sea, todos le pueden decir que creen en eso, ¿no? En la dignidad, o sea, uno de derecha, uno de su socialista, uno de izquierda, un comunista, todos... Pero es que no la entienden. Los libertarios la entendemos. Los socialistas, los colectivistas no entienden lo que es la dignidad. La utilizan como un concepto en la batalla política para persuadir y seducir al electorado y a la gente de modo de que apoyen el proyecto de poder de ellos que finalmente termina por oprimir a las personas, a los ciudadanos, ¿no? Y con eso violentar su dignidad. En ese sentido, lo que planteamos nosotros es que si yo te reconozco como un ser humano de igual dignidad, es decir, con la misma calidad moral, tengo que respetar tus derechos fundamentales. Pero la igualdad es la base del socialismo también, ¿no? No la igualdad moral. Hay dos tipos de igualdad. La igualdad fáctica, que es la base del socialismo, y la igualdad moral, que es la base del liberalismo. La igualdad moral significa que nos identificamos todos como personas portadoras de los mismos derechos fundamentales. Y por lo tanto, no te puedo esclavizar, no puedo convertirte en un instrumento para mí, porque tiene la misma dignidad que yo. Yo no soy quien para someterte a ti. La igualdad material que buscan los socialistas es al revés. Como buscan que nos parezcamos todos en términos de resultados, entonces yo no puedo permitir que tú actúes en función de tu libertad, porque te puedes distinguir de los otros. Entonces yo tengo que violentarte a ti para que tú no te eleves por sobre los demás. Tengo que aplicar la fuerza, la violencia, para evitar que tú generes esa desigualdad. Y entonces estoy hablando de una igualdad que es a través de la ley. Nosotros planteamos la igualdad ante la ley, que no es lo mismo. Una cosa es hacer a la gente a la fuerza iguales, violentando su dignidad personal y restringiendo su libertad. Y otra cosa es tener a las personas en igual dignidad y aplicarle las mismas reglas. Por ejemplo, en España, que es un gobierno socialista, ¿pasa eso que usted está diciendo? Bueno, Pedro Sánchez es un exponente de las peores ideas del populismo de izquierda colectivista latinoamericano. Si Pedro Sánchez gobernara en España y España no estuviera en la Unión Europea, terminaría convirtiendo a España en un país retrógrado. ¿Y quién gobierna en España? Él. ¿Entonces? Porque me dice si gobernara. No, no. Lo que ocurre es que la gracia de que tiene España es que está en la Unión Europea, ¿cierto? Y está en el euro. Pero si un populista como Pedro Sánchez gobernara España sin esas limitaciones que le impone la Unión Europea, libre comercio, que le impone hasta cierto punto el Banco Central Europeo, donde no tienen una moneda que ellos pueden emitir para financiar el déficit fiscal y todas esas cosas, pero Sánchez destruiría completamente ese país. O sea, lo convertiría en un caso de atraso y fracaso como los que conocemos en toda América Latina. Así es que es un representante de lo peor y espero que los españoles se deshagan luego de ese régimen que además pacta con terroristas y delincuentes. Cuando usted dice ellos no entienden la dignidad, nosotros la entendemos, ¿qué los hace creer que ustedes entienden la dignidad? Un principio de razonamiento muy básico. Es decir, una persona que cree que se respeta la dignidad de las personas, otros, terceros, mediante la esclavitud... ¿Quién esclaviza así? A ver, dígame. Los socialistas esclavizan. ¿Cómo esclavizan? A través del Estado. Te convierten en un instrumento para satisfacer fines ajenos. A ti te dicen que lo importante es el colectivo, ¿cierto? Ese es el espíritu del socialismo. El individuo es secundario, lo que importa es el colectivo. De ahí viene la obsesión con la comunidad y la igualdad. ¿Con los bonos y todo eso? Exacto, entonces... Pero en Estados Unidos también se entregan bonos, por ejemplo. Yo soy convertido, en última instancia, en un instrumento para satisfacer fines que son no míos, sino fines de terceros. Y no solo de terceros, de aquellos que el gobernante, el socialista líder, dice que tienen que satisfacerse y que finalmente son sus propios fines de poder. Pero él habla en nombre del pueblo, todos ellos hablan en nombre del pueblo. ¿No es cierto? Stalin hablaba en nombre del pueblo. Hitler hablaba en nombre del pueblo. Y todos ellos decían... ¿Hablan en nombre del pueblo y abusan del pueblo? Y abusan de los individuos, abusan de los ciudadanos y los someten a una forma de esclavitud. Ahora, hay casos mucho más extremos que otros, pero finalmente cuando tú no puedes perseguir tus propios fines, disponer de lo que es propio, de lo que es tuyo, en lo que respecta a tu plan de vida, entonces te estás convirtiendo en un instrumento para satisfacer fines ajenos a través del poder coactivo del Estado. Si yo le quito todo el sueldo a usted para financiar intereses de otras personas, porque no puede ser que haya una periodista tan famosa y tan buena que le vaya tan bien y gane mucho más que los demás, entonces yo no estoy respetando su proyecto de vida, estoy transgrediendo su libertad con el fin de igualar... ...de países en Sudamérica donde esté sucediendo esto. Bueno, claro, Venezuela, Nicaragua, Cuba... ¿En Venezuela les quitan el sueldo? No, en Venezuela te condenan a un 90% de miseria, te expropian tu propiedad privada, nacionalizan tus empresas, destruyen el valor de la moneda, expropian todo tu salario a través de la inflación, lo mismo que está pasando en Argentina, te confiscan a través de impuestos que son imposibles de cumplir, es decir, sí ocurre, pero ocurre en toda América Latina, en distintos grados, obviamente... Le pregunto, ¿en Chile, por ejemplo, que ha sido gobernada por la izquierda? Sí. ¿Te quitan tu sueldo? También existe eso, y desde que, claro, en Chile tenemos impuestos... ¿A usted le quitan su sueldo en Chile? Por supuesto, una parte importante del sueldo. ¿Cuánto? ¿Cómo le quitan su sueldo? Más de la mitad, en impuestos. Ah, bueno, pero en impuestos... Bueno, pero los impuestos, ¿qué son? Los impuestos son una forma violenta de confiscación de la propiedad de otro, porque si yo no los pago, me meten a la cárcel. O sea, si yo, si usted va de impuestos, o le van a aplicar multas, y si no las pagan, le termina metiendo a la cárcel, probablemente... ¿Entonces no hay que pagar impuestos? Yo digo que los impuestos tienen que ser lo más mínimo dentro de lo posible. Si usted fuera presidente de Chile, eliminé... Bajaría todos los impuestos, eliminaría prácticamente todos los impuestos que tenemos. No todos, porque los impuestos, yo como digo, son un mal, mal, siempre un mal moral, son un mal necesario. Existen los males necesarios. Pero como es un mal, tienes que tenerlo en el mínimo posible. Y en el mundo ideal, las contribuciones serían voluntarias. ¿Voluntarias? Claro, como ocurre con el ejemplo de Santa Cruz, con todas las cooperativas, donde no es el Estado el que resuelve los problemas, lo resuelve la gente porque se asocia voluntariamente. Y eso funciona mejor que los políticos, que no representan el bien común, porque representan su propio interés, a menos que seamos ingenuos y creamos que son ángeles. Pero en una sociedad como tenemos en este momento, en el mundo real, no en un mundo ficticio, la gente va a aportar a su país. No, esto es un mundo real. Pero la gente va a aportar a su país el 13%, digamos, de sus ingresos. Pero que si no lo aportan, quiere decir que no valoran lo que le están dando a cambio. O sea, yo veo a la gente yendo todos los días a aportar voluntariamente a una tienda de automóviles para comprarse un auto mucho más que eso, o a una tienda, a un restaurante, para pagar una comida o a un supermercado. No veo que alguien los esté obligando a aportar para alimentarse. Entonces, obviamente, ¿qué lo van a aportar? Si es que el día de mañana tenemos un sistema que les provee de los incentivos y los beneficios lo suficientemente importantes como para que valga la pena. La gente paga seguridad privada también. Algo no me cuadra, por ejemplo, porque mi ley está haciendo que vuelvan algunos impuestos. Sí, de manera transitoria. No, a ver, yo no estoy diciendo que esto se puede conseguir de la noche a la mañana. Ah, no, es que usted me dijo que eliminaría los impuestos. Sí, claro, yo los eliminaría en un mundo teórico, donde yo pudiera hacerlo desde el punto de vista de la viabilidad en los asuntos más de principio, sí lo haría, pero no podría hacerlo de la noche a la mañana. Ya entrando en política, probablemente hay muchos que yo quisiera eliminar, que no podría eliminar tampoco, porque la realidad política no me lo permitiría. Pero suponiendo que pudiera hacerlo, lo haría. Ahora, sí bajaría, reduciría fuertemente los impuestos, porque los impuestos no se llaman voluntades por una razón, son impuestos, te los imponen por la fuerza. O sea, son confiscaciones arbitrarias que los políticos, que se sirven de esos impuestos, que después lo usan para corromper, para robarse el dinero también, porque eso pasa mucho, nuestros países son muy corruptos, y para financiar sus grupos de interés que los mantienen en el poder, nos quitan a nosotros el dinero para tener esos privilegios, bueno, eso es lo que hay que reducir. Muéstrame un país donde los impuestos sean mínimos, y que sea un país con progreso. Suiza. Suiza tiene, dependiendo del cantón, impuestos que son una fracción. ¿Llega casi al 40% el impuesto? No, no es verdad. Sí, te sacan hasta el 40%. No, no es el 40%, no es así. ¿Cuánto es? No, el cantón que más cobra es Zurich, depende del cantón en el que uno se encuentre. Hay un impuesto federal, que es un impuesto que no pasa del 20%, y después depende del cantón, uno puede ir negociando, por eso todas las tres se van a vivir a Suiza. Mónaco no tiene impuestos prácticamente. Ese ingreso adicional les permite bajar los impuestos de los demás. Sí, aquí estoy viendo otra noticia, sí, tú tienes razón. Suiza aprueba un referéndum para elevar al 15%, dice. Ya están cobrando el 15%, o sea, ha subido. Sí, 15%, pero eso debe ser, me imagino que eso se refiere al impuesto federal. Lo que pasa es que hay impuesto federal y hay impuestos que son regionales, por cantones. Y los impuestos por cantones son regionales. Sin embargo, la media dice que está en el 23.1%, julio del 2023. Eso se debe referir al impuesto federal. Pero son impuestos. No, no, sí son impuestos, claramente. Claro, o sea, sí se cobre impuestos. Por aquí dice, sin embargo, la media es del 23.1%. Pero es que es lo mismo que Estados Unidos, uno no puede, claro, pero eso es la media. Ese es el promedio. Eso no es ir a un canton en específico donde tienes impuestos mucho más bajos que el 23%. Claro, que uno va a hacer promedio, tal vez da eso. Pero hay cantones específicos donde es mucho menos que eso. Ese es mi punto. Y esos cantones funcionan mejor que los cantones de altos impuestos en general. Y ahí es donde más gente rica se va. Ahora, sí, tampoco es el paraíso donde no hay ningún impuesto. Porque hoy día, lamentablemente, en el mundo, salvo por islas vírgenes y cosas por el estilo, ¿no? Y países como Mónaco y otros más, hemos avanzado en la línea de seguir subiendo impuestos y de tener sistemas de dinero, papel y mucho gasto fiscal cuando el mundo se hizo rico sin eso. El mundo no se hizo rico gracias a alzas de impuestos. El mundo se hizo rico gracias a reformas liberales que, de hecho, abrían espacio para el comercio y reducían impuestos, ¿no? El caso más emblemático son los países nórdicos. No es que no existían impuestos. Los impuestos existen hace miles de años, ¿no? Los romanos cobraban impuestos, los egipcios, o sea, eso existe. Los impuestos siempre han existido porque sin impuestos no hay Estado. Sin impuestos no puede existir el Estado. El Estado se funda en la posibilidad de expropiar parte de lo que nosotros producimos porque el Estado es un grupo de personas que vive a expensas del resto. Y eso hay que financiarlo de alguna manera. Usted hablaba hace instantes de la casta, ¿no? La casta política. ¿Qué es la casta política? Es un grupo de interés que, bajo el pretexto y el reclamo de servir a terceros, termina por dominar la estructura estatal, sirviéndose de ella a expensas de los demás. Eso es la casta. Es decir, un grupo de personas que no gobierna en el interés y el servicio público, sino que en interés propio, ¿no? Se sirve del poder y no usa el poder para servir a los demás y, sin embargo, lo reviste, lo disfraza de estar atendiendo las necesidades de la ciudadanía o del pueblo. Eso es una casta. No toda clase política es una casta. Hay clases políticas que tienen códigos morales y niveles que son mucho más elevados que otras. Nosotros en América Latina, lamentablemente, tenemos lo peor porque tenemos gente muy corrupta de todos los partidos políticos de derecha e izquierda y, por lo tanto, tienden a abusar mucho del poder y los privilegios que tienen en el Estado, ¿no? Y se combinan, esto no solo ocurre en América Latina, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa también, con intereses económicos poderosísimos con los cuales van de la mano y crean una especie de corporativismo. Claro, les dan subsidios, les dan beneficios, les dan privilegios, les dan licencias especiales. Los sindicatos, por ejemplo, en Argentina que eran muy famosos, ¿no? Los sindicatos son parte de la casta, andan hasta en Ferrari, en helicóptero, algunos líderes sindicatos. O sea, no necesariamente la casta es ese político rico. No, es parte, el político rico que se hizo la riqueza en el Estado, claro, es parte. No alguien que, no sé, si el día de mañana Messi quiere ser presidente de la República, no es parte de él, se hizo rico de otra manera. No, claro. Pero el líder sindical, el líder empresarial, todos estos que por prebendas, por negociados entre amigotes del poder, con la economía, con los líderes sindicales, que al final se son amigos entre todos, esa es la verdad. Se llenan los bolsillos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque Argentina, por ejemplo, es uno de los países con menos libertad económica del mundo. Entonces es muy fácil llenarte los bolsillos pidiéndole al poder político, al presidente que se lo eligió, a los parlamentarios que saquen leyes que te benefician y te protegen, Por ejemplo, en un gobierno libertario, ¿deberían haber universidades públicas que las pague el Estado? En un gobierno libertario, no, no deberían haber universidades que pague el Estado. No. ¿Por qué van a pagar los más pobres la educación de los más ricos? Porque los que van a las universidades son los que terminan teniendo los ingresos más altos. La gente más pobre no va a la universidad. ¿Y cómo estudiaría la gente pobre? Si la gente pobre tiene los méritos suficientes para entrar a la universidad, con sistemas de becas. Como es en Inglaterra. En Inglaterra las universidades no son gratis. ¿Saben quién terminó las universidades gratis en Inglaterra? Permítame, un segundito. Un punto. En Inglaterra va más gente pobre a las universidades que en Alemania. En Alemania las universidades son gratis, en Inglaterra son pagadas. Le hago una consulta. Y el que eliminó las universidades pagadas fue una persona izquierda. ¿Cuántas personas podrían tener una beca en una universidad privada? Si es privada va a tener fines de lucro. Las que lo merezcan. ¿Pero cuántas serán? ¿20%? No, lo sé. Eso depende de la cantidad de becas que tú tengas. No, no, no. Es que si tú no tienes las condiciones para ir a la universidad desde el punto de vista de tu rendimiento académico, no deberás poder ir a la universidad. Tienes que hacer otra cosa. ¿Por qué va a estar el hijo del vecino que tiene que trabajar todos los días en un empleo informal, tal vez, pagando IVA y pagando impuestos, para que tú vaya a la universidad si no tienes condiciones para ir a la universidad? En Argentina es tanto el desastre. O sea que los hijos de los ricos sí te tendrían derecho. No, no es un tema de derecho. Claro, porque ellos pueden tener la capacidad o no pueden tener la capacidad, pero lo que es injusto es que la gente pobre... Sí, lo justo es que los ricos paguen por su educación. Hoy día lo que pasa con la universidad pública es que los ricos no pagan por su educación, la pagan los pobres. ¿Cómo va a ser justo eso? En una universidad gratis, el hijo de Bill Gates estudia gratis. ¿Cómo va a ser justo eso? ¿Y quién paga los impuestos? Hasta el más pobre de la sociedad. Eso es totalmente injusto. Si el rico quiere tener educación, si el rico quiere irse de un viaje de turismo, te lo pague él de su bolsillo. Ahora, a la gente pobre sí. Hay que generar los vehículos, por eso yo hablo de los sistemas de beca, y puedes tener también sistemas de crédito con beneficios. ¿Usted tiene estadísticas de cuántos hijos de ricos estudian en Sudamérica, por ejemplo, en universidades públicas? La mayoría son todos de clase media alta. Eso está completamente estudiado. La gente más pobre en América Latina no va a la universidad. No va a la universidad pública. Es toda gente de clase media alta. En su inmensa mayoría. Y no es solo así acá, es así en Europa también. Bien, como digo, en Alemania que las universidades son gratis... Lo que pasa es que, sinceramente, nunca había escuchado que la gente rica en Bolivia estudia en universidad pública, la verdad. La gente haga un perfil socioeconómico y compárelo de qué segmento de ingresos tiene la gente que estudia en la universidad pública en Bolivia y quiénes son los que no van a la universidad. La gente que va a la universidad tiene mucho más ingresos que la gente que no va a la universidad. Eso es así en todas partes. Insisto, en Inglaterra, Tony Blair, una persona de izquierda, eliminó la universidad gratuita. Permítame, usted dice que deben ir a la universidad los que pueden pagársela. Y si no pueden pagársela, tiene que ir con becas. Estoy diciendo que no puede ser que la gente rica vaya a la universidad pagada por los pobres. Ahora, digamos... Ahora, si tiene universidad gratis, eso es lo que va a pasar. Digamos que yo fuera rica. Y eso es lo que ocurre en Argentina. Permítame que yo le pregunte. Digamos que yo soy rica. Y tengo hijos... Digamos que tengo... ¿Usted es rica? Digamos que tengo hijos... Comparado con el resto de la población boliviana es rica. Digamos que tengo hijos que sean... Que no necesariamente sean los más inteligentes. Pero puedo pagar. Entonces, mis hijos tienen más derechos que los que no pueden pagar. No es un tema de derechos. Eso no tiene nada que ver con... Si la universidad tiene estándares... No, si la universidad tiene los mismos estándares... Tienen que poder pagar. No, si la universidad tiene los mismos estándares de admisión para todos, tú no vas a entrar por plata a la universidad. Vas a entrar porque cumples un test estandarizado y vas a ingresar. Como lo tenemos en Chile. Ahora lo está tratando de estruzar para parecernos a Argentina. Donde el graduado promedio de la universidad argentina sale más caro de la universidad pública que el de la universidad particular pagada más cara de Argentina. Pero en Chile la universidad pública se paga. Ahora ya no. Ahora ya no. Siempre se paga. Ahora ya no. Desde Michelle Bachelet hizo la reforma que la calidad de la educación colapsó. El 60% de maneras de ingresos ya no lo paga. Pero la universidad privada se entra pagando. Hay algunas privadas que se acogieron en la ciudad donde no se paga. Hay otras que sí todavía se paga. Claro. Porque es simple digo. Mi hijo ha estudiado en Chile. Pero no ha mejorado nada. Y la universidad privada entran los que pueden pagar. O sea, no necesariamente con exámenes de admisión. A ver, el tema de la gratuidad en Chile se introduce con el gobierno de Chile. Hace no mucho tiempo atrás. Hace ocho años atrás. ¿Qué ocurre? Antes de que se introdujera eso, Chile ya tenía niveles de acceso a educación terciaria. Universidad, institutos superiores, todo. Parecía a los países desarrollados. Mucho más que Bolivia. Mucho más que prácticamente toda América Latina. Y era pagada. Y la gente la pagaba de su bolsillo. Ahora, eso no significa que no pueda haber, como digo, becas ni políticas de crédito que sean más fáciles para pagarla después. ¿Y por qué cree que hubo tanta protesta en Chile y salió la gente a las calles a exigir que sea gratis, no? Porque las universidades públicas... Bueno, porque obviamente que las clases medias acomodadas que salieron a exigir esto quieren que las cosas sean gratis. Yo también quiero que las cosas sean gratis. O sea, si a mí me dicen te vamos a arreglarlo todo en la vida, voy a pensármelo. O sea, si me van a decir que mis hijos... Yo puedo pagar la universidad de mis hijos. Si a mí me dicen que van a estudiar gratis, digo, no es así, que estudien gratis. ¿Por qué no? Como es en todos los países de Europa y como es en Argentina y en Buenos Aires. ¿Qué ocurre en Argentina? Baja la uva, estudia en la uva, estudia gratis y después te va a vivir a Estados Unidos. ¿Y quién pagó eso? Todos los contribuyentes de Argentina están más pobres. ¿Y la salud debe ser gratis o debe ser salud pagada? No, la salud, los que pueden pagar se la tienen que pagar. Hay que pagar seguros de salud. Ahora, para la gente que no tiene... Y lo mismo yo digo para las escuelas. Las escuelas para mí es distinto que la universidad. Porque cuando tú llegas a la universidad ya está todo jugado. Por eso llega la gente que tiene más nivel socioeconómico en la universidad. En la escuela tú puedes tener un sistema de voucher, ¿cierto? De subsidio a la demanda, por decirlo de alguna manera. Donde la gente tenga todo acceso a colegios privados. Todos los colegios tienen que ser privados. Ningún colegio en manos del Estado ni el colegio de profesores. Pero para todo el mundo, para la gente con menos recursos, para todo el mundo, acceso a colegios privados. ¿Cómo se financia? Con dinero de los contribuyentes. Con dinero nuestro que nosotros, ¿cierto? El Estado nos cobra y lo apoyamos. No lo estoy entendiendo. ¿Colegios privados pero que los pague el Estado, dice? No, el Estado nunca paga nada. Somos los pagadores de impuestos los que pagamos. El Estado nos saca la plata a nosotros para pagar ciertas cosas. Claro, pero sale del Tesoro General de la Nación. Sale del bolsillo de los contribuyentes y eso es el sistema que tenemos en Chile. Nosotros tenemos un sistema de colegios particulares subvencionados, igual como hay en Suecia, ¿cierto? Y la mayoría de los estudiantes en Chile, y tenemos hasta que Bachelet empezó a destrozar el sistema con su vida socialista, tenemos los mejores indicadores de la prueba de PISA de toda América Latina, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo funcionaba en Chile? 65% de los estudiantes van a colegios privados. ¿Pero cómo? Están financiados por los contribuyentes. Porque a los colegios se les da un monto, ¿cierto? Privado, administrado por privados con dueños, por cada alumno que va a esos colegios. Entonces compiten y los padres eligen el mejor colegio para sus hijos. ¿Cómo va a ser esto de que solo los líderes socialistas y la élite intelectual y los que tienen dinero pueden tener colegios privados y el resto tiene que tener colegios estatales? Porque acá nadie en Bolivia manda a su hijo a colegios estatales cuando tiene dinero, nadie, ni la gente más de izquierda. Y lo mismo pasa en Chile. Entonces quieren igualdad de verdad, colegios privados para todos. ¿Por qué no? ¿Y los que no pueden pagarlo? No, es que sí lo van a poder pagar, porque con este sistema, ¿cómo? Con este sistema, lo que tú garantizas es el subsidio para que se pueda pagar. ¿Me explico? O sea, aquí no hay un argumento de no tengo dinero. Bueno, aquí hay un argumento de está el dinero. Ahora elige el mejor colegio privado para tu hijo, porque aquí está el dinero para que lo puedas enviar. Y puedes tener un sistema de copago, como teníamos nosotros antes, donde hay padres que tal vez tienen un poco de dinero que sí pueden gastar. Y se sacaban créditos, ¿no? ¿Ah? Y los alumnos tenían que sacarse créditos. No, 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 en los colegios no. Eso fue después el sistema que hizo Ricardo Lago, el presidente socialista, un sistema de crédito, pero eso era para la universidad. Para los colegios no, no hay un sistema de crédito. Eso es totalmente subsidiado. No, no, la verdad es que no me queda claro este sistema del colegio. Pero bueno, vamos a la salud. El subsidio a la demanda es algo muy conocido en política pública. Pero entonces sí el Estado lo pagaría. El Estado lo pagaría. El contribuyente, yo insisto, porque la diferencia es importante. El Estado nunca paga nada, los políticos no pagan nada. Los políticos viven de nuestro dinero. Pero entonces sí se pagaría del bolsillo de gente, con impuestos. Al final de cuentas es el Tesoro General de la Nación. Que financiamos los contribuyentes. Claro. Ahora dígame, la salud, por favor. Exactamente lo mismo. Sistema de seguro, enfermedades catastróficas y todo privado. Todo privado. Salud privada. Si lo que importa es que a nadie le falte salud. ¿Y qué pasa con la gente que no puede pagarse? Lo que pasa es que va a tener un sistema de seguro de salud, subsidiado por los contribuyentes y donde puede también... Entonces sí van a haber hospitales públicos. No, todos privados. ¿Por qué tiene que haber hospitales públicos? Si yo le doy a una persona el dinero para que pueda gastar un hospital privado, ¿para qué va a haber un hospital público? ¿Y cómo una persona, por ejemplo, que gana en Bolivia... En los hospitales, por lo demás, es estatal. Por ejemplo, le hago una consulta. Una persona que gana 3.000 bolivianos al mes, que vienen a ser menos de 500 dólares, ¿podría pagarse una operación de columna que cuesta 30.000 dólares? ¿Con un sistema de seguros catastróficos para toda la población? ¿Así funciona? ¿Cómo? O sea, tampoco una persona rica o de altos ingresos puede pagarse una operación de 300.000 dólares, que las hay, que cuestan eso. ¿Cómo lo haces tú con un seguro? Porque la probabilidad... Así funcionan los sistemas de seguros. O sea, la probabilidad de que te des baja, hay un cierto porcentaje de la que le da, otro no, y así la empresa puede funcionar. Bueno, lo que pasa es que esos seguros... Hay seguros privados que te llegan a costar 50 dólares al mes, digamos, que son 350 bolivianos. Pero si tenés una familia de cinco hijos, de cuatro hijos, son cinco en total, digamos, o seis, no podés pagar eso mensualmente. Pero es que sí, sí, pero es que eso no lo pagas tú de tu bolsillo. ¿Cómo se pagaría? Tú puedes pagar una parte y el resto lo puedes hacer de nuevo con un mismo sistema de subsidio a la oferta. Ahora, hay que entrar en detalles específicos... No, no, paga el Estado, paga el contribuyente. Esto es... A través del Estado, a través del dinero del contribuyente. Claro, exacto. Pero es el Estado. Pero es el contribuyente. Claro, el Estado recauda, ¿cierto? Y entonces dice, ya voy a financiar este subsidio a la demanda para que la gente decida a qué hospital quiere ir, cuándo se direccione, y tenga un seguro catastrófico. Y cosas menores, porque los recursos no son infinitos para que todo el mundo tenga todo lo que quiera, 300 veces ir al médico, no. Hoy día tú tienes el problema con los hospitales estatales, en Bolivia, en Chile, en todas partes, que están completamente colapsados. La salud es un tema que nadie lo logra solucionar. ¿Por qué? Porque como son estatales, no son de nadie. La salud privada funciona perfecto, la salud estatal funciona pésimo. En Chile, no sé cómo es en Bolivia, pero un dato importante. En Chile el Estado gasta más por paciente que el sistema privado de salud. Más. Y tenemos miles de personas que se mueren en listas de espera todo el año. ¿Por qué? Porque la plata se la roban, porque es ineficiente, porque es corrupto, porque ningún médico tiene el incentivo o los administradores de los hospitales no tiene el incentivo para hacer las cosas bien. En cambio, el sistema privado sí, porque si no te va bien, tú pierdes tu dinero, te echan, en fin, tienes directores que están preocupados. Lo que es estatal no es de nadie, es de los políticos, y lo que es de los políticos funciona mal. Vamos a ver lo que decía el presidente Luis Arce sobre las medidas económicas que han tomado en Argentina. No es lo que uno hubiera esperado que se haga, porque el discurso de la campaña era uno. Ahora se están tomando otras medidas adicionales a las que se había mencionado que no solamente pueden afectar a nuestro país, pueden afectar a todos los vecinos de la Argentina. Puede estar afectando a Chile, puede estar afectando a Paraguay, puede estar afectando a propio Uruguay, y por supuesto, nosotros no vamos a estar excesos, somos países vecinos, y hay que estar atentos de lo que pueda estar ocurriendo para tomar cualquier medida que sea necesaria para defendernos, para defender nuestra economía. ¿Las medidas que están tomando en Argentina pueden afectar a los otros países sudamericanos? Pero totalmente, los van a afectar desde el punto de vista que vamos a tener un vecino pujante que va a crecer económicamente, se va a convertir en una potencia. Entonces nos va a hacer bien. Y todos nosotros vamos a estar mejor gracias a eso, por supuesto. Si el kirchnerismo y todos estos delincuentes que gobernaron Argentina en los últimos 20 años, dejaron un país completamente destrozado. La inflación ya está corriendo anualizada a un 3.000%, a un 3.000%. Eso es lo que dejó el legado de Fernández y Kirchner, con un banco central quebrado, con los estados quebrados, con la provincia quebrada. ¿Va a poder cerrar el banco central, Milet? Espero que sí. Ahora, el horizonte, obviamente son cuatro años, ¿cierto? O sea, por eso yo digo, hay que ver el conjunto de medidas que se han anunciado dentro de la totalidad del gobierno. Porque uno no puede decir, mira, la foto del segundo y al día siguiente es lo que vale. No, esto es un plan que tiene que ejecutarse gradualmente, no gradualmente, de manera bastante radical, pero que se va desarrollando en el tiempo. Y los próximos 10, 12, 15 meses van a ser duros en Argentina. Lo dijo Milet, mucho antes de salir elegido, incluso, y después cuando salió elegido. cuando tú tienes cáncer, porque has fumado toda la vida, que es lo que hizo Argentina, ¿cierto? Y tienes que hacerte la quimioterapia, la vas a pasar muy mal, vas a sufrir mucho. ¿En Argentina la van a pasar muy mal? Van a pasarla muy mal en los meses que vienen porque tienen un cáncer. Ese cáncer hay que estirpar el tumor y hay que someterte a la quimioterapia y eso siempre es doloroso. Pero, ¿qué pasa? Si no lo haces, sabes que te vas a morir sí o sí, vas a terminar en el cementerio. Entonces, tu alternativa es o te mueres y terminas el cementerio o te haces la quimioterapia y te salva. ¿Cómo se puede jugar en este mundo real con tratar de paliar un poquito el sufrimiento de la gente? Por ejemplo, porque seguramente le pueden empezar las protestas, pueden... Sabemos cómo funcionan las sociedades, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer Milet, por ejemplo, para que esto no llegue a convulsionar? Porque van a bajar subsidios, va a subir el precio del gas, va a subir el precio del agua, van a subir muchos precios, va a subir el combustible y eso inmediatamente hará que suba todo. Lo que ocurre es que esos precios que están subsidiados, finalmente, lo que hacen es que suban todos los otros precios. Porque acá hay que entender bien el problema. Esos subsidios se financian con emisión monetaria, ¿cierto? Con inflación. Lo que significa que para tú tener el subsidio de los combustibles, tienes que pagar muchísimo más cuando vas a comprar al supermercado. Tienes que pagar muchísimo más cuando vas a pagar, ¿cierto? el combustible, lo que sea. Entonces, o digamos, productos que consumes diariamente, qué sé yo, de entretenimiento, lo que sea. No es que tú puedas subsidiar algo y te sale gratis. Tienes que pagarlo. O sea, los argentinos están pagando de su bolsillo o lo subsidió. No lo estaba pagando el ministro Massa de su bolsillo, lo están pagando los argentinos. ¿Cómo? A través de mayores precios en la economía general. Eso es lo primero. O sea, que esto va a servir para que bajen todos los precios. En una instancia, sí, se sincera la realidad. Se dice, no podemos seguir subsidiando, entonces el precio de algo en específico sube. ¿Pero qué pasa? Como tú puedes ir parando la emisión monetaria porque baja el déficit fiscal, entonces terminan bajando todos los otros precios y finalmente terminas pagando menos por todo lo demás. Claro, hay un periodo de ajuste donde tú vas a sufrir. Por supuesto, de nuevo, la quimioterapia te la tienes que hacer, tienes que pasar por la operación del tumor, la quimioterapia es dolorosa, pero después vas a estar fortalecido, te vas a sentir mucho mejor que antes. Y ese es el desafío, yo diría, que es comunicacional sobre todo del gobierno. Si el gobierno logra comunicar bien, y creo que lo han hecho, a la ciudadanía el sufrimiento que se viene y siguen insistiendo en cómo quedó de mal el país del gobierno que los antecedió y permiten que los acompañen en este proceso y en el de sacrificio para todos, creo que van a salir exitosos. Ahora, esto es político, esto es difícil, el mundo de las ideas es una cosa, pero llevarlas a la práctica es mucho más complejo, pero en última instancia yo veo en los argentinos ahora una expulsión de hacer, ¿sabes qué? Si vamos a hacer la quimioterapia, nos va a doler, pero creo que con esto vamos a estar mejor. Sí, y todos esperamos realmente que Argentina mejore, porque la crisis económica que hay en ese país, al margen de que tienen un PIB per cápita que es mucho más alto que el de los bolivianos, pero bueno, si es un país que tiene tanto y puede crecer, vamos a ver, y el tema es que dejen actuar a los gobernantes, en un país se elige un gobernante y hay que dejar que tome las medidas por los cuales se los eligió. Usted está aquí en Santa Cruz y va a dar unas charlas. Así es. Mañana a las 5 de la tarde vamos a estar ahí en la feria exposición Salón Santa Cruz y vamos a estar dando una conferencia sobre todo este fenómeno libertario, la importancia, la batalla de las ideas culturales, lo que se viene en Argentina y lo que puede venir en el resto de América Latina con las ideas de la libertad. Muy bien. Están todos los invitados. Así que ahí los espero a todos para que vengan. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Antes, antes, y las personas que quieran ir deben inscribirse, hay alguna página. Sí, en redes sociales van a encontrar la invitación de Río Libertad y de Revolución Liberal. Ahí están en Instagram, en todas partes se pueden inscribir para así. Perfecto. No se lo pierdan porque vengo cada 8 años a Santa Cruz. a Rolando Schrupp porque es el organizador para ver si está todo correcto. Sí, ¿está bien o no? Muy bien. Muy bien, bueno, listo. Esa es la dirección de la página y todo. Perfecto, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Literalmente, yo ni siquiera sabía del video hasta que lo he visto en el canal del mismo Axel Kaiser, lo que me da mucha más pena ajena. Sobre todo, considerando que Jimena Antelo no es precisamente una periodista de oficialismo, sino supuestamente es una periodista de oposición. Es totalmente patético. Jimena Antelo ha demostrado no solamente que es de izquierda, sino también que es una persona que defiende el izquierdismo, que defiende el colectivismo, que defiende el socialismo, ha defendido a diestra y siniestra todo el sistema que tenemos actualmente en Bolivia y en Latinoamérica en general. Ha intentado sobreponerse miles de veces y yo entiendo que es el trabajo de un periodista y me parece súper interesante que lo haga. El problema es que cuando pregunta huevada sin ningún tipo de conocimiento queda como un idiota y ya se quedará Axel como un chingón. ¿Qué es lo que es? Ni modo. De todas formas, por un lado, bueno, no sé, Axel no me va a patrocinar esto, pero me parece muy interesante decirlo. Axel le ha sacado un nuevo libro que se llama algo así de ¿Por qué odian a los ricos? No sé, voy a buscarlo, pero está muy interesante, léanlo, además su charla ha sido muy buena y creo que es un impacto en los huevos para todo el socialismo en Bolivia. Es un gran, gran, gran avance dentro de la batalla cultural el haber traído a Axel Kaiser a Bolivia y nada, esperemos que Jimena Antelo por un lado se retracte. Es la misma señora que literalmente ha comparado a Javier Milei con María Galindo, una activista ultra feminista anarco comunista si quieren verlo así o anarco feminista no lo sé pero sí, o sea, según ella son iguales porque gritan, no sé. Media hora de intentar volarme la cabeza. saben que pueden donarme voy a intentar poner aquí un QR gigante para todos los que quieran donar pueden seguirme a través de todas mis redes y realmente gracias a todos los que están donando agradezco muchísimo su participación y ayudan muchísimo a que avancen las ideas de la libertad en Bolivia. Y si no me agarran nos vemos la próxima. Chao, chao. La línea de que tú nos avasalles libertad es lo que el pueblo pide mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen el sol no se ha escondido ni la luna se ha escapado solamente han sido calculados